Me pedí tratar el tema de ese proyecto que había presentado la misma diputada Sassetta y el diputado Diego Figueroa, en donde proponía un reconocimiento público a la cuestión esta de Bacchiani en la capacitación económico-financiera en relación a las criptomonedas, un evento que se había realizado en el Club Red Star y habían asistido como 400, 500 personas. En el convencimiento de que, no de generar más polémica, sino de comenzar también a poner un poco de claridad en esto, digo porque después, de acuerdo al comunicado de la Unión Cívica Radical de la semana pasada, pareciera que nosotros lo trajimos a Bacchiani y a todas las criptomonedas cuando fue promocionado, sostenido, acompañado por el equipo de Cambiemos. Mire, fíjese, de tal forma que el cierre de campaña se hizo en Wicca, propiedad de Bacchiani, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la lista de fama de Monti? Todo el equipo de Manzi, etcétera, etcétera, se realizó en Wicca. O sea que en realidad estamos poniendo un poquito también de claridad. Y la comisión decidió llamarlo al exdiputado Figueroa, perdón, diputado mandato cumplido, para que explique los contenidos del proyecto y por qué se lo había ocurrido. Pero bueno, estamos, más o menos desde eso cursó la discusión. ¿Cuál fue la postura de la diputada Sasset ante este pedido suyo de tratar un proyecto de autoría de ella, no? Sí, claramente la diputada planteó esto, que lo convoquemos al diputado Figueroa y que ellos dos iban a dar las explicaciones del proyecto, cuál era el sentido, con qué rumbo tenía. Y la verdad es un poco esto, comenzaron a escuchar, sacar conclusiones, transmitirle a la comunidad las conclusiones que vamos sacando de cada una de estas discusiones en comisión. ¿Para cuándo será esta convocatoria? Para el martes próximo. Para el martes próximo, a esta hora, la comisión va a estar convocándolo al exdiputado Diego Figueroa para que explique el proyecto, junto con la diputada en ejercicio Sasset. Ahora, diputado, lo que llama la atención es cómo esto, en un par de meses, cambió totalmente la situación de querer condecorar a alguien, a una persona que actualmente está en prisión domiciliaria, por haber afectado a tantos catamarqueños. Tantos catamarqueños y a tantos argentinos, ¿no? Porque son riojanos, hermanos santiagueños, riojanos, de todos lados. Y fíjese, realmente a nosotros nos llama mucho la atención, porque así fue y así se inició y así comenzó. Vuelvo a repetir, cuando uno va buscando la línea, desde las charlas estas, en redes, tarasta, el cierre de campaña, uno puede ver una línea perceptible, clara, contundente, que une a los sectores. Más, el gobernador Raúl Jalí con el gobernador de La Rioja pidieron la intervención del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, llamando la atención sobre esta situación, digamos. Entonces, evidentemente, el gobierno tiene una posición clara y después se ensucia, y después se mezcla, y después se dice que se usó la plata del gobierno para esto, para aquello, para ponerla en tal lado, para sacarla y ponerla en tal otro. Es claro, el otro día el tercerero general de la provincia salió por los medios claramente y dijo con las condiciones en que el Estado provincial puede invertir, y ninguna de esas opciones significaba ninguna de estas estrategias vinculadas a la criptomoneda, que estaban vinculadas a otras situaciones en particular. ¿Han notado esto, digo, de la oposición de querer salpicar al gobierno con esta situación, políticamente? Nosotros notamos que hay una situación en la oposición, yo le diría casi desesperante. Desde que yo soy diputado, desde que yo soy diputado, lo que puedo visualizar claramente es que se oponen a todas las iniciativas, que no hay una iniciativa que puedan haber acompañado. Ahí el otro día, en asunto constitucional, cuando vinieron los ministros, acompañaron el despacho de las apropiaciones para el dique de la Junta y para una inversión vitivinícola en Saugil de Tinogasta. Fue la primera vez en más de dos años que uno puede visualizar el acompañamiento de todo lo demás. El presupuesto, el proyecto tal, el proyecto de las pymes, el proyecto de lo que fuese, del tipo que fuese, siempre están en contra. Entonces, tratan de usufructuar un rédito político, chiquito, pobre, mezquino, irracional, las migajas, pero son las migajas de la mujer. Diputado, ¿qué evaluación hace con el accionar de la oposición puntualmente en ese tema de las financieras y de Edgar Batciani en particular? Esto, que hay una línea de connivencia desde el inicio de Edgar Batciani hasta el final. Yo me acuerdo que los dichos de Manzi, cuando ya estaba en la Comisión de Valores actuando, el Banco Central, que lo dejen en paz, que no pueden ver que la gente gane plata. ¿Se acuerdan cuando salieron públicamente? Aún cuando ya estaba en un proceso de investigación claro, contundente, ya aún ahí hasta las últimas cosas, o sea, se ve que el compromiso era grande, se ve que la deuda era importante. ¡Gracias! ¡Gracias!